Cuatro días llevan de camino la Virgen María y su esposo José. Con bastantes incomodidades, esta no se lleva a entrar en pegués. Vaya de nacer, vaya de nacer, el hermoso brillante lucero, el rey de los cielos, Cristo nuestro rey. El hermoso brillante lucero, el rey de los cielos, Cristo nuestro rey. Hoy me peguen, salen de los lentes, me gusta bendito, nacido en el rey. Una estrella, un rey de los cielos, Cristo nuestro rey. Y de los cielos, Cristo nuestro rey. Pues vamos a ver, pues vamos a ver. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!